Soy el portador Del mensaje divino del creador El que vino a sacarlos de Seol Como la luz del sol Iluminando al pecador Librándolo de las garras del depredador Más vale que tú salgas de ese infierno perturbador Y corras a los brazos del consolador Que el enemigo viene con mucho furor Y si te pillas fuera el base Va a fundir el motor Escapa por tu vida Que el diablo viene como una bala perdida Cristo te da la salida ¿Para qué? Para que evites la caída Tengo mis razones para darte El infierno está caliente Y Cristo quiere salvarte Y es tiempo de que pongas de tu parte Porque el maligno viene a devorarte Señoras que me andan velando Por el mensaje que estoy predicando Pero Dios sigue teniendo el mando Aunque se levanten los del otro bando Y es que yo voy a seguir cantando Aunque el enemigo me ande acechando Pero Dios sigue teniendo el mando Aunque se levanten los del otro bando Yo sigo de pie Aunque el enemigo intente meter presión Yo voy por encima de la oposición A mí nadie me saca de esta posición Como Jacob voy a pelear mi bendición Y es que no tengo reversa Del cielo proviene mi fuerza Y todo lo malo se dispersa La palabra del señor no hay quien la tuerza Y el que la tuerza el diablo se lo almuerza Se rumora que me andan velando Pero hasta cuando el diablo va a seguir intentando Pero Dios sigue teniendo el mando Eso es lo que le duele Y tiene a los demonios temblando Dios me dijo no tengas temor Predica con autoridad Que yo me glorifico en tu debilidad Aunque el diablo se levante con su utilidad Brillarás en medio del amor tanda You feel me, oh Se rumora que me andan velando Por el mensaje que estoy predicando Pero Dios sigue teniendo el mando Aunque se levanten los del otro bando Y es que yo voy a seguir cantando Aunque el enemigo me ande acechando Pero Dios sigue teniendo el mando Aunque se levanten los del otro bando Y es que Yo voy a seguir predicando Yo voy a seguir predicando Gusta a quien le guste Duele a quien le duela Yo voy a seguir Porque son muchas las armas que se pierden Y es tiempo Lexington Mr. Yannis En el beat Lexington Yannis 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 Que no ports Yannis 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 K